Sigo este libro que aconsejé otro día, pero que ya no aconsejo más, porque me han criticado que lo aconseje. Este, no son las jerarquías, son más bien la gente. Este es Jürgen Moltmann, que es catedrático en Tubinga, es protestante, es uno de los mejores teólogos actuales, que tiene el mundo muy bueno. Y escribió este libro hace unos años, que él tituló Los primeros liberados de la creación, de esto vamos a hablar ahora y en la segunda parte sobre todo, que aquí han traducido Un nuevo estilo de vida. El título es bueno, ¿eh? Un nuevo estilo de vida. Ser cristiano es un estilo de vida, esto tiene importancia, ¿ven? El cristiano no vive como los demás. No, no, Moltmann, es de Sígueme, en la edición. Es un estilo de vida, y además es un nuevo estilo de vida. Esto está copiado de San Agustín, a que comentaré enseguida. Por lo tanto, es un estilo, luego los cristianos sin estilo no son cristianos. También es muy serio, ¿eh? Pero ven en qué término se ponen las cosas. Cuando ves a un artista y dices, tiene estilo, difícilmente lo definirías. De puro estilo, ¿qué es? No se puede definir. Algo indefinible, pero que lo hace inconfundible, este estilo. Pues todo cristiano de verdad tiene un estilo inconfundible. Y este estilo no envejece nunca. Es nuevo. Un nuevo estilo de vida. Esto es para los cristianos. Y pues el ensayo es sobre la libertad, la alegría y el juego. Lo aconsejé aquí, lo he aconsejado otras veces. Pero hay tumultuosas quejas que dicen así. Tú aconsejas un libro que no hay quien lo lea. Sí, es dificilito, Moltmann, claro. Y es catedrático. Y si lo pusiera fácil, aprobarían todo. Si hay que ponerlo difícil. Y como además de catedrático, es alemán. Y los alemanes son muy duros en su pensamiento. Y es verdad, es muy profundo. Pero tiene frases muy buenas. Sobre todo si alguno lo ha comprado y sigue recriminándome que le haya hecho gastar. No serán más de 700 pesetas, me figuro. Pues yo le aconsejo que no deje de leer las páginas 143 hasta las 158. Son pocas páginas, que son una maravilla. Si se leen poco a poco. Así que no lo aconsejo, pero sería bueno que lo leyeran. Sería bueno que lo leyeran. Lo bueno es que este estilo de vida nuevo que Moltmann lanzó como un librito ha tenido poca repercusión. Porque ahora las cosas, después de Urs von Balthasar, van más bien por la estética, que es la misma forma. Lo hicimos el año pasado, una teología de la alegría y de la fiesta. Es esto mismo. Esta vertiente ha tenido más éxito. Ahora, como estilo de vida, quizá no ha acabado de, o como cántico, como el cristiano haciendo de su vida un cantar constante y una mañana primaveral, que es la mañana de la resurrección, no tontamente y no por nada, Cristo resucitó en primavera. Todo tiene sentido. Viene de la historia. Tiene todo sentido cuando se ilumina desde el centro. Pudo haber nacido en otoño cuando los días caen. Nació cuando los días nacen. Está lleno de sentido. El cosmos es una teofanía, es una manifestación de Dios. Pero todo aquello que el núcleo proyecta en el cosmos, lo proyecta, pero, San Pablo dice muy claro, vemos ahora en espejo. En espejo. Y esto tiene importancia. Porque el espejo, cuando uno es materialista, mira el espejo, tú te ves en el espejo y te describes, te describes, te describes, y describes más o menos bien. Pero si ahora pones la mano, no hay nada en el espejo. La realidad, como el mundo es un espejo, insisto, el mundo es el espejo. Tú ves montañas y ríos, y San Pablo dice, es un espejo, eh. Cuando tú tocas una montaña, tocas la proyección en el espejo. La montaña está en la parte de acá, donde tú no ves. Fíjense qué inversión determinada. Es lo que estoy diciendo del Big Bang y de la metafísica. Por ahí andamos, y es posible que el año que viene podamos hacer un curso sobre este tema. San Pablo ya vio que todo lo que sucede en el universo es una superficie en la cual se proyecta. En Gómez va por aquí y dice, como la caverna de Platón, mira una montaña, un río, un niño que crece, el siglo XX que se muere, el socialismo oriental que termina, y va diciendo, como si fueran realidades. Son realidades, pero realidades umbrales o umbrátiles que vienen proyectadas de un centro. El sentido no está en ellas. Que el siglo XX termine catastróficamente no tiene la explicación en el siglo XX. La tiene aquí. Que yo viva bien o mal, y muera o no muera, y resultite o no resultite, no tiene la explicación en el espejo. La tiene aquí. Por eso se vería tonto el hombre que después de, supongan ustedes uno que nunca se ha mirado así, y ha tenido toda la vida un espejo delante y viaja con el espejo delante. Este hombre, por deformación profesional, llegará a creer que él es el que ve en el espejo. Y no se le ocurrirá tocarse la cara, a lo mejor, no porque es el espejo, la realidad es esta. Y se irá de sí y mirará el espejo creyendo que él es el espejo sin darse cuenta jamás de que el espejo no es más que una, un reflejo de lo que él es en realidad aquí, donde él no ve, porque yo a mí no me veo, me veo en el espejo en todo caso. Pero la creación es igual. Todo sucede aquí, pero sucede como proyección de una realidad, y una realidad querida y programada por Dios, y no sólo querida y programada por Dios, sino que es Dios mismo. Esta es la realidad, origen de todas las realidades frágiles y deleznables y efímeras que suceden en el espejo que estamos viendo delante. Las cosas que se ven no son, son efímeras, dice San Pablo, y las que no se ven son las que son. ¿Se acuerdan que lo dijimos en una lección también? Hay dos clases de cosas. San Pablo era muy listo, no era pescador de lago, y sabía bien las cosas y decía, las cosas, se vienen dos clases de cosas, las que se ven y las que no se ven. Se quedó calvo ese día, seguro. Bueno, es importante, porque todavía hoy esta afirmación tan tonta vale. hay mucha gente que está muy convencida de que no hay más que una clase de cosas, las que se ven. No hay más. Todavía hoy. Las que no se ven. El alma, Dios, la ilusión, el amor. Tú vives de esto, ¿esto da dinero? Vamos, hombre. O sea que San Pablo dos mil años hace ya vio esta realidad. Cuidado que las cosas son de dos clases, las que se ven y las que no se ven. No queda nada afuera, no hay desperdicio, está claro, la definición es total, lo abarca todo, las que se ven y no se ven, pero añade, con una diferencia, las que se ven, fíjese, en el espejo ahora, las que se ven pasan y mueren y las que no se ven duran para siempre. Esto ya es diferente. Fíjese la pobreza y la esquilmes del pobre materialista, que es el que dice, no hay más que unas cosas, las que se ven. ¡Qué pobreza! Cuando justamente las que se ven pasan y mueren y las que no se ven, que son las que tú niegas, son las que duran para siempre. Fíjese qué pena. El materialismo justamente niega el ser de verdad y afirma el no ser. Las cosas que se ven apenas son, porque suceden en la superficie y tienen su raíz en el centro. volvamos a la resurrección y terminemos esta primera parte. La resurrección de Jesucristo es nuestra resurrección. Traduzcamos, lo que es para Cristo, su resurrección es para nosotros la nuestra o la suya para la nuestra. Y es lo siguiente, Cristo nació, vivió, murió y resucitó. Esta es la historia humana. Yo nazco, vivo, padezco y gozo y muero y resucito. Las cosas que se ven me aconsejan abarcar así la vida, la historia de un hombre. Un hombre nace, vive y muere. No hay más, no hay más. Y cuando muere lo entierran y ya está, se acabó la historia. Son las cosas que se ven. En cambio, Cristo con su resurrección dice, no, la historia del hombre es nace, vive, muere y resucita. Esta no se ve. Por esto se niega desde el matrimonio. Esta es la que no se ve. Nacer, vivir y morir se ve y se afirma. Pero resucitar no se ve. Y como no se ve, se niega. Y viene Pablo y dice, cuidado, las que se ven son pasajeras, las que no se ven son definitivas. Entonces, fíjate, la resurrección, que es la que no se ve, es la que tiene importancia. Lo hemos dicho. La explicación de todo lo que se ve es lo que no se ve. La explicación de la creación y de la encarnación es la resurrección. La creación se ve, la encarnación también se ve, la resurrección no se ve. Pues esta que no se ve, el cogollo, es invisible. Por eso, como decía ahora con Planck, por ejemplo, lo que hace que las cosas que se ven sean es una cosa que no se ve. Fíjate. El cogollo de lo físico no es físico. El corazón de la materia no es material, es inmaterial, es energía. El corazón del universo, el origen del universo, el puntito del Big Bang donde empezó todo, no es materia, es pura energía, increíblemente condensada, pura energía, es inmaterial. Es decir, lo que hace que sean las cosas que son no es, o de otra forma, lo que hace que las cosas sean es de tal manera que las cosas que decimos que son a su lado no son nada o son casi nada. La explicación es la resurrección. ¿Y esta resurrección qué es la explicación? Hay que entenderla como una dynamis, una fuerza inserta en las cosas. En primer lugar, por tanto, lo que hace que las cosas sean no es una cosa material, es un destino y ese destino es la resurrección. Pero ese destino está ya a la obra en cualquier momento. ¿Se acuerdan del ejemplo de la casa que pusimos durante el curso? Tú quieres cambiar de habitación, de casa. Y empiezas. Compras un local o un espacio, vas a un arquitecto, te hace un proyecto, lo vas a probar, empiezas a acarrear material, contratas la empresa, armas un lío, lo armas tanto que a lo mejor en tu casa dices, mira papá, estás insoportable desde que estamos construyendo el chalé nuevo. No hay quien te aguante. Y el chalé no existe. El chalé está creciendo poco a poco. Y además, el chalé en sí no interesa, interesa vivir en el chalé. Eso es lo que interesa. Luego, tú has cambiado toda tu vida y vas loco organizando una cosa que está empezando a ser, que no es, que no es. Hay cosas, por tanto, que al ponerlas en marcha nos revolucionan toda la vida siendo ellas todavía un futuro. Yo quiero construirme una casa nueva y a partir de aquí revoluciono mi vida gracias a aquella casa que todavía no existe. Esta es la resurrección. Yo nazco y a partir de aquel momento algo se pone para siempre en marcha dentro de mí que se llama la resurrección. Luego, la resurrección de Jesús y mi resurrección están en mí desde que yo fui concebido. Para empezar conmigo porque también, también ya estaban en la primera creación.